¿Dónde aprendiste ese sarcasmo? No creo que en la universidad... ¡Suficiente! Entren y cierren la boca. Si usted me da su dirección, le enviaré la suma. ¡Siéntense! ¡Hola, chicos! AJ, ¿qué estás haciendo aquí? Trey Anderson, siéntate. ¿Quién es ella? Nuestra niñera. ¿Tienes una niñera? Quiero una también. Es linda. Tienes suerte de que te encontráramos. Hola, Jenny. Te ves linda. Hola, Trey. Por favor, no me delates. Me castigarán de por vida. Tal vez hasta los 18. ¿Quién eres tú? Lola. Técnicamente, yo soy tu niñera. Así que gracias por meterme en problemas. Tú solo te metes en problemas. Vamos, Trey a casa. ¿Qué hay del concierto? De ninguna manera irás a ese concierto. Además, tenemos peores problemas que atender en este momento. Al auto de mamá se lo llevó la grúa. Trajiste el auto de mamá a la ciudad. Para buscarte a ti. Y ahora necesitamos 100 dólares para recuperarlo. Supongo que ustedes no tendrán dinero. Lo gastamos en entradas. Oigan, se me ocurre que si revendemos las entradas, tendremos el dinero para el auto. Exacto. ¿Hablas de venderlas nosotros? Exacto. Brillante. Oye, es mía. Oh, claro. Entonces tendrás que explicarle a tu madre que su auto está detenido y sus preciosos niños pasaron la noche sentados en un banco en un parque en la ciudad. ¿Sabes qué? Tengo una mejor idea. ¿Por qué no la llamamos ahora? ¿Qué te parece? Oh, Helen. Es tan injusto. La vida es injusta, niño. Janie, en serio tengo que ir al baño. Ok. ¿Todos? Esperen aquí. Oye, Bobby, mira esto. Oh, es genial. Lamento lo del concierto. Oye, olvida el concierto. Gánate aquí, Annie. Es obvio que le gustas. ¿En serio? Sí. Voy a la tienda de tatuajes. Diviértete, expresa lo que eres. Gracias por ayudarme. No fue nada. Suerte que tenías un alfiler de seguridad. Sí, es cierto. ¿Sabes a quién llevará a Zach Chase al concierto de hoy? No, ¿a quién? Adivina. ¿A quién? Adivina. ¿A quién? A Dominic Cassidy. ¡No! Jenny Parker, ¿en serio eres tú? Hola, chicas. Wow. Yo nunca creí que te encontraría en la ciudad un viernes a la noche. ¿En serio? ¿Por qué no? Es fin de semana, hay que divertirse. Claro. ¿Y con quién viniste? Con amigos de la ciudad. Unos amigos mayores seguro no los conocen. ¡Ayúdame! ¡Está torcida! ¡Oh, pobre niñita! ¿Dónde está tu mamá? Te ayudaré a encontrarla. Debo lavarme las manos. Te daré gel desinfectante. ¿A dónde fueron todos? Bobby. AJ. Sonrían. ¿Qué? ¿Lola? ¿Y los niños? Específicamente, no lo sé. ¿Cerca? ¿Cerca? ¿Partiste la cabeza? Es posible. Primera regla de una niñera. Jamás dejes de ver a los niños. ¿Trey? ¿AJ? ¿Bobby? ¿Dónde está Emily? Fue a hacerse un tatuaje. ¿Hacerse qué? Un tatuaje. Un movimiento rápido, como los ninjas. Emily, ¿estás bien? Por favor, dime que no te hiciste un tatuaje. Claro, es de henna. El chico me lo hizo gratis porque le gustaba mi aura. Cool, ¿cierto? Súper cool. No, no es súper cool. ¿Cómo hiciste algo así sin decirme? Se lo dije a Lola. Es cierto. ¿Lola? ¿Lola no es nadie, ok? No puedes alejarte así. Algo pudo haberte pasado. Tú eres mi responsabilidad, ¿entiendes? Y espero que eso salga con agua y jabón. Jenny. ¿Qué pasa, Bobby? No dejes que me atrapen. ¡Vamos, vamos! ¡No me escapen! ¡Todos afuera! ¡Está perdido! ¡Vamos, vamos! ¡Corran, corran! ¿Por qué nos están persiguiendo? Bobby robó un dulce. ¡Devuélvelo! ¡No puedo!